Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas, ustedes son los trufans. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una ensalada, más o menos una ensalada, de pepino picante. Es muy rica, es bastante fuera de lo común, seguramente no les han dado a probar una ensalada de esta manera y muy rápidamente la tenemos lista. Entonces, no siendo más, esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy. Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy, como siempre pueden parar el video aquí para verlos bien o los encontrarán escritos abajo en la cajita de descripción. Estoy usando dos pepinos como estos que ya les di una lavadita, los vamos a usar con cáscara, entonces lávenlos bien. Aquí tengo salsa soya, aproximadamente unas dos cucharadas, aceite de oliva, también unas dos cucharadas, vinagre blanco, aproximadamente una cucharadita y media, maní también como unas dos cucharadas, esto lo vamos a cortar y poner a la ensalada, le va a dar un toque crocante muy rico. El picante pueden usar el que más les guste, yo voy a usar este, unas poquitas goticas de este, que es bien picante como ven ahí. Y opcional al final para decorar, un poquito de semillas de ajonjolí, pueden usar estas o las negras, háganlo que quieran, yo no sé si su papá. También necesitamos unos palitos, pueden ser palitos chinos o palitos como estos, para cortar el pepino como ya les voy a mostrar. Entonces, no siendo más, vamos a empezar. Vamos a empezar por cortar el pepino, para eso le vamos a quitar la colita y la cabecita, no mucho, solo de esta manera. Ahora vamos a usar los palitos para apoyar el pepino y no cortar hasta el fondo, algo así. Entonces vamos cortando de esta manera, sin llegar hasta el final. Le damos la vuelta y vamos a cortar en la mitad de los que ya hicimos, de esta manera. Nos debe quedar algo así, vamos a hacer lo mismo con el otro. Aquí ya tenemos los pepinitos cortados, lo que vamos a hacer ahora es ponerle sal, abundante sal en un recipiente. Esto va a ayudar a que estén más elásticos ahorita, simplemente salecita, giramos un poquito, que los cubra bien por todas partes. Le damos eso quietico unos 20 minutos. Mientras tanto, podemos darle una picadita rústica al maní, simplemente hacia un lado y hacia el otro con un cuchillo grande. Algo así ya está perfecto, una cortadita rústica. Pasados los 20 minutos, nuestros pepinos deben estar mucho más flexibles, como vemos aquí. Vamos a quitarles esta sal con agua, simplemente enjuagamos la sal. No importa si se rompen, incluso mejor para servir, pueden cortar cada pedacito a la mitad o en tres, pedacitos más manejables. Y ahora simplemente vamos a agregar el resto de ingredientes, el aceite de oliva, la salsa soya, vinagre, un poquito de picante, el maní. Y simplemente incorporamos todo bien, pueden usar una cuchara, pueden usar las manos, lo que se les facilite más. Vamos a dejar reposar esto otros 5 minuticos antes de servir, para que se impregnen bien todos los sabores. Pasado ese tiempo, cuando ya haya absorbido bien el sabor del pepino, no queda más que servir, decorando con nuestro ajonjolí. Comer y ser muy muy felices. Amigos y amigas, muchas muchas gracias por ver este video. Este pepino quedó una locura, tengo que hacerlo con cuidado para no hacer reguero, pero aquí está. Tiene un perfil de sabores muy completo, tiene el crocante del maní, el crocante que le queda todavía al pepino, tiene el picante, tiene los al lado de la soya, el acidito del vinagre. Como vieron es supremamente sencillo de hacer, esto incluso lo pueden guardar en la nevera y servirlo durante el almuerzo. O como un snack en la mitad de la tarde, también un snack saludable. De verdad los invito a que intenten estos pepinos, que dan una belleza. Una vez más mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Si ustedes son los trufans, si les gustó el video bótense un like. Y sin más nos vemos en un próximo. Bye bye.